Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy día les voy a hacer un maquillaje sencillo, aunque yo ya tengo lo que es mi rostro y ya ustedes ya han visto mi video sobre mi rutina o piel de porcelana, como les digo, así que ya ustedes pueden encontrar en mi canal lo que es ese video, si es que ustedes están interesadas en ver cómo es que tengo este acabado. Y bueno, hoy día les traigo un video súper sencillo y rápido según yo, de un maquillaje sin pestañas postizas porque ya varias chicas me habían pedido, ya que algunas no están animadas o todavía no usan las pestañotas, así que hoy día les vamos a hacer un maquillaje sencillo para ustedes, así que especialmente para ustedes, las chicas que no utilizan muchas pestañas. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a estar utilizando lo que es mi corrector. Si tienes un primer de sombra lo puedes hacer, pero como yo no tengo mucho de eso, así que prefiero mil veces un corrector, voy a utilizar mi corrector. Esta de acá es en el color late, es un poquito más oscuro que la almendra. Y lo voy a aplicar un poquito nada más porque por sí como que queda muy bien el corrector. Lo vamos a aplicar aquí en el párpado móvil. No hay necesidad de aplicar mucho producto ya que el maquillaje que vamos a hacer ahora no va a ser nada exagerado ni tan cargado. Ok, vamos a ponerlo aquí y ya luego pasamos un poquito abajo si es que hace falta o si es que dependiendo del maquillaje que hagamos. Bueno, voy a estar utilizando una paleta neutra que es esta, Tartele Tle. Esta paleta. Pueden utilizar cualquiera la verdad dependiendo de cada gusto o como quieran realizar su maquillaje, pero como les digo el maquillaje va a ser sencillo, así que vamos a ver qué hacemos ahorita porque la verdad para mí maquillaje sencillo, a veces no me gusta hacer mucho maquillaje sencillo, no sé. Vamos a estar utilizando este color café con una brochita de difuminar o cualquiera y lo que yo voy a hacer es marcarlo aquí en la cuenca, pero no lo voy a hacer muy extendido ya que el maquillaje va a ser de día. Así que vamos a aplicarlo aquí y vamos a difuminarlo. Ok, no lo vamos a hacer como normalmente lo hago que es hasta por acá y bueno, no. Vamos a hacerlo como que vamos a sentir nuestra bolita de nuestro ojo hasta ese sitio nada más vamos a llegar. Ok, sin sobrepasarnos demasiado. Aunque normalmente yo salgo sin maquillaje, no me avergüenzo de mí ni nada por el estilo. O sea, hay momentos en que sí me gusta salir como que bien natural, bien relaxed. Bueno, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. No sé, creo que se han metido algunos brillitos y como que mi sombra tan poquito con algunas purpurinas. Aplicamos nuevamente aquí igualmente así como en el otro ojo. De aquí para allá, de aquí para allá, así. Ahora, ese color que hemos aplicado lo vamos a arrastrar un poquito abajo al párpado móvil. Vamos a jalarlo un poquito ahí. Que se vea como tipo un ahumadito, pero no tan así como que exagerado. Porque por sí la sombra es más oscura, pero no quiero que se vea tan oscura, ¿ok? Algo así. En mis ojos voy a estar utilizando este iluminador, pero un poquito nada más. Y lo voy a estar aplicando así seco. Y lo voy a aplicar aquí. Para esto voy a mirar como que hacia abajo. Lo que sí me gusta es lo del iluminador así, como que se ve más fresquito el ojo. Así, algo así bien delicado. Igual aplicamos en el otro ojo. Mi esposo está viendo su fútbol. Y la verdad es que no me gusta. Porque escucho cada rato. Gol. Ok. A ver, ustedes saben que los hombres cuando ven fútbol se emocionan y gritan. Gol, o si no. A ver, eso es escándalo. Vamos a aplicar un poquitito más para emparejarlo con el otro. Ok. No es bueno, chicas, chicas. Ya que tengo acá mis sombritas, ya que no voy a aplicar de más... Yo no creo que yo no voy a aplicar más sombras, porque como que ya no. Para poder hacer como que resaltar nuestros ojitos sencillitos. Voy a estar utilizando un delineador, perdón. Y vamos a hacer un delineador sencillito. Vamos a ver qué sale. Sencillito. Que sea bien así delgadito. Ojalá que salga. Que sea como que bien pegadito a las pestañas naturales. Ojalá que salga un delineador sencillito. Porque a veces digo, no, voy a hacerme un delineador sencillo. Luego termino haciéndome como una espada. En mi ojo. Bueno, vamos a hacer algo así. Si es posible, lo hace sin rabito para que se vea como que más natural, creo yo. Creo que sí, lo voy a hacer sin rabito. Bueno, ahora voy a agarrar un rizador. Aunque no suelo utilizar mucho. Pero vamos a hacerlo para que puedan verse lo que es las pestañas enanas que tengo. Por eso es que uso pestañas postizas. Porque mis ojos son calatos, no tienen pelos. Me siento como un pajarito sin alas. Voy a estar utilizando, la verdad que yo siento que cuando me aplico como que máscaras diferentes. Siento como que se ven como que más potentes las pestañas. Así que para esto voy a estar utilizando este de acá. Que es de, supuestamente hice para las pestañas de arriba y otro hice para las pestañas de abajo. Pero igual no lo voy a hacer caso porque me voy a poner como yo me sienta cómoda. Vamos a utilizar tres máscaras para esto. Para que se vean llamativas las pestañas. Pero no quiero que tampoco se vean grumosas. Eso sí, tampoco no quiero que se vean así como que todas pegajosas. Que parecen patas de carachita. Vamos a hacer lo que, tratar de que se vean lo mejor posible las pestañas. Ok, lo bueno de esta pesta, esta de acá que tiene el palito delgado. Entonces como que ayuda a levantarlas un poco. Esta de acá. Sin olvidarnos también que hay que pasarle acá abajo. Aunque yo siento que tengo más pestañas abajo que arriba. Me gustan las pestañitas de abajo. Pero me gustaría que hubiese tenido más pestañas arriba que abajo. Porque al menos con máscara uno me puede ayudar, ¿no? Vamos a aplicar acá nuevamente. Ahora voy a aplicar esta de acá que es de Hello Kitty. Que bueno, me gusta mucho esta de acá. Vamos a ayudar a las pestañitas. Oh por Dios, sale mucho por punto. Y ya ha estado como que embarró un poco. Como que la juntó. Ok, ya la separe. Vamos a abrir el ojote. Igual vamos a pasar acá abajo. Bueno chicas, ya que hemos pasado máscara. Que al menos se pueden ver un poquito mis pestañas. Voy a poner un poquito de gel. Si es que tienes lápiz negro puedes ponerlo. Pero yo voy a levantar un poquito aquí mi ojo. Y como pueden ver ustedes. La parte de acá como que se ve blanca. Me da blanquita acá también. Bueno, no blanca. Pero así como un tono piel. Y no quiero que se luzca así tampoco. Así que lo que yo voy a hacer es como que pintar aquí abajo. Para que se vea como que más cargado, ¿ven? Entonces eso nos va a ayudar. A que se vean más llenitas. ¿Ven? O cual le da más vida. Ok, ahora vamos a hacer igualito en el mismo ojo. Ok. Ok, creo que le ha dado muchísimo más vida a este maquillaje. A mejor dicho, a los ojos. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer como que para darle como que más vida aún todavía a mis ojitos. Voy a utilizar iluminador. El iluminador es súper importante. Para mí, ¿no? Siento como que le da más vida a mi ojo. Así que voy a aplicarle un poquito. Acá. Si puedes humedecerlo, mucho mejor. Para que lo veas mejor, mejor tu ojito. Pero también, como ven, yo delineé solamente una línea, pero bien delgadita a mi ojo. Y lo que hice fue delinear la parte de la línea del agua superior. Y entonces, así de esa manera, ayude que mi ojo se vea como que más... Más despierto. Y ahora voy a estar utilizando un labial de este de Lior, que es mi favorito. Y dura horas y horas. Y horas y horas. A mí me gusta mucho este labial. La verdad, les recomiendo muchísimo este labial porque dura muchísimo. Es un labial nude. Ok, no quiero ponerme un color súper escándalo ahorita. La buena que es mate. Ok. Bueno, chicas. Ese ha sido mi look de hoy. Como pueden ver, es un look para mí natural, rápido, express y todo lo que tenga que ver con rapidez. Y bueno, este maquillaje se los hice a las chicas que me lo habían pedido. Que era un maquillaje sin pestañas, postizas. Un maquillaje que creo yo que es natural. Y a las chicas que les gusta lo natural, creo que quedaría perfecto para ellas. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado el maquillaje de hoy. Y bueno, ya ustedes le pueden poner alguna sombrita más de color. Pero yo solamente le puse una sombra neutra, así, suavecita, neutral. Y bueno, ese ha sido el resultado. Espero que les haya gustado. Y ya saben que pueden regalarme un dedito arriba. Si te gustó este maquillaje sin pestañas, postizas. Y bueno, cualquier otra petición que gustes, me la dejas aquí abajito en la cajita. Bueno, no cajita, no. Abajo en comentarios me dejas la petición que quieres. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!